Los temas de niños con cáncer carecen de apoyo por parte del gobierno federal, esto lo mencionó la madre de familia María Elena Zamaniego, quien señaló que debido a la falta de recursos por parte de las autoridades para atender el cáncer, su hijo Santiago de cuatro años, bueno pues se ha visto obligada a vender sus pertenencias incluso hasta los juguetes del niño. También señaló que las familias de estos menores con cáncer sufren un calvario para que les den una cita médica en hospitales públicos. Es necesario que el gobierno federal no desampare a los niños con cáncer, señalaron madres de familia quienes manifestaron que batallan para obtener una cita médica en los hospitales públicos. Debes de tener un apoyo fundamental en los niños porque son bastantes, o sea, no te imaginas cuántas personas, o sea, mamás con niños que tienen cáncer, son bastantes y sí falta mucho, mucho apoyo del gobierno. Demasiado. Una ocasión yo tenía una cita de revisión a mi hijo a Monterrey y andaba muy desesperada porque no tenía para los gastos, para la gasolina y para todo eso. Sí, yo andaba pidiendo para la gasolina porque uno tiene que llevar, ¿verdad?, para solventarse allá. Es difícil. Muy difícil, muy, muy, muy difícil, en serio. ¿Han tenido que vender parte de sus propiedades para poder sufrir? Sí, nos hemos visto en la necesidad de poder, de tener que estar. Inclusive está mi hijo. Ha tenido que vender parte de sus juguetes, su bicicleta, para apoyarlo. En cuestión de hospitales de gobierno se está batallando. Tienes que esperarte a sus tiempos. Entonces, ahí es a sus tiempos, sus citas, sus tiempos y nada más es como decía la señora. Ir a dar tu cita es dejar tu paciente, ir a hacer filas y filas y filas, esperarte que entres dentro del horario. Entonces, ya sí se batalla. En particular, estamos atendiéndolo por privado. ¿Y le sale más caro? Estamos por gastos mayores. Entonces, en realidad es que es una prestación del trabajo de mi esposo. Mi niño tiene un meduloblastoma, que es en el cerebro y es grado 4. Entonces, era así de que es súper peligroso. Lo tratamos. Mi niño tiene 16 años. Él tiene carcinoma fase 3 en la glándula pineal. Ya está extraída la glándula pineal. ¿Hace cuánto que le ha quitado el carcinoma? Bueno, es que como él ya ha tenido 4 cirugías, porque él tenía 3 tumores en su cabecita. Entonces, la última cirugía fue hace casi un año, un año o dos meses. Para Zócalo Monclova, Silvia Mancha.